Deportistas, entrenadores, jueces, dirigentes deportivos y periodistas fueron los protagonistas de los premios Farallones que se entregaron ayer en Cali. Una de las líderes barriales que participaron en esta ceremonia fue la dirigente Heidi Joana Pizarro. Empecé con una labor con unos jóvenes que no tenían ubicación y consumían droga delante de los jóvenes, de los niños que jugaban en el parque, entonces ellos me decían que no tenían espacio para ellos. Alejandra Guerrero, coordinadora de los premios Farallones, habló acerca de lo que se reconoció en los premios de este año. Una es deporte comunitario y otra es deporte de alto rendimiento. En las dos tenemos periodistas, deportistas, dirigentes, entrenadores. Entre los ganadores están a Mejor Periodista Comunitario, Billy Alexander Bayer, a Mejor Deportista de Alto Rendimiento, Efraín Paz, a la Mejor Deportista Juvenil, Sabrina Mur, entre otros. En total se premiaron 14 categorías. Gracias por ver el video.